La propuesta del Rotary Club Río Grande en forma conjunta con la Universidad Tecnológica Nacional es para este sábado 7, a partir de la hora 21, una velada solidaria y artística en grande. Tenemos varios artistas que van a estar colaborando con nosotros porque todo lo que se recaude es a beneficio de las acciones comunitarias que llevamos adelante. Tenemos en venta un monocontribución de 200 pesos y va a estar actuando Alejandro Mancilla, que es un cantante de tango, también la Cruza Folk, un conjunto de folclore nativo, de música nativa del norte argentino, también los Orejanos, que es un grupo de folclore santiagueño y finalmente también Tinta Roja, que es un grupo instrumental que también hace tango y por supuesto luego la invitada especial que es Agustina Piaggio, que como decías ha salido campeona mundial en categoría pista este año 2019, que va a estar engalanándonos en esta velada junto al profesor Eber Villegas que va a ser su pareja para poder bailar en la noche del sábado. Bueno, una velada distinta pero también como decías, bueno, para colaborar, ¿no? ¿Dónde se puede acceder a este bono para además de ir a disfrutar del show, bueno, ayudar también? Bueno, los integrantes del club tenemos, se pueden comprar en la administración de la Universidad Tecnológica Nacional en horario de la tarde y si no, en el mismo instante en que vayan a ingresar. Les pedimos que sean puntuales porque nosotros vamos a tratar de ser puntuales, 21 a 21 a 15, a más tardar va a estar iniciando esta velada porque son varios los artistas que van a estar en escena, así que les pedimos que vayan, que colaboren, pero que lo hagan con un poquito de tiempo.